Música Presenta 100% Salud Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez ZUM, te cuidamos siempre Diagnóstico Avellaneda, un espacio integral de medicina y salud Cardiovascular Marcos Juárez Grupo Asegurador La Segunda Panadería y Cafetería Giré ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de 100% Salud En el programa de hoy vamos a estar recorriendo Cardiovascular Marcos Juárez Contándote qué estudios se pueden hacer con este equipamiento Que ya te habíamos mostrado en su momento en la nota que hicimos con el doctor Augusto Juncos Además estuvimos en algo rico almacén natural Y tenemos otras cositas más para contarte en el programa de hoy Nos vamos a ir a la pausa, la primera Pero no sin antes decirte que recuerdes que Desde ahora en consultorios privados Belgrano Tus plantillas Europie la podés abonar en hasta 6 cuotas Sin interés con la tarjeta Visa y Master ¿Cómo tenés que hacer? Consulta Recuerda que el estudio es gratuito El estudio de la pisada es gratuito Y después la realización de la plantilla si la tenés que pagar Y ahora tenés un beneficio extra que es pagarla en cuota Cualquier duda consulta al teléfono que figura en pantalla En consultorios privados Belgrano Hacemos la pausa, al regreso comenzamos a compartir las notas con ustedes En esta edición de 100% Salud Círculo Médico Marcos Juárez Siempre junto a los profesionales de la salud Santa Fe 690 Marcos Juárez Centro de la visión Doctor Magneto Clínica y microcirugía ocular www.visionmagneto.com.ar Algo Rico Almacén Natural Avellaneda 755 Marcos Juárez Whatsapp 3472-545-017 Felicity Travel 15 años creando ilusiones, cumpliendo sueños, diseñando viajes Felicity Travel Alem 524 Sanatorio San Roque tiene nuevo sitio web De una manera simple y rápida podrás gestionar turnos, acceder a noticias, conocer a los especialistas y mucho más Ingresá a www.sanatoriosanroquemj.com Sanatorio San Roque Consultorios privados Belgrano Especialidades Flebología Traumatología Alergias Nutrición Fisioterapia Kinesiología Psicología Psiquiatría Urología Sexología Tratamiento del dolor Dermatología Medicina Clínica Fisioterapia Dermatofuncional Representantes de plantillas Europie Consultorios privados Belgrano Turnos al 456-512 Seguinos en Instagram como arroba consultorios.belgrano Un nuevo lugar de encuentro para venir a festejar tu cumple, aniversario, baby shower o una reunión Te ofrecemos la mejor opción ¿Dónde? En la nueva cafetería Giré General Paz 597 La esquina del encuentro cálido y el confort Te esperamos Panadería y cafetería Giré Diagnóstico Avellaneda Espacio integral de medicina y salud que cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las áreas Encontra los nuevos consultorios en Avellaneda 615 Marcos Juárez Teléfono 03472-455358 En Farmacia y Perfumería Avenir tenemos los mejores descuentos y promociones en todas nuestras líneas Además, atendemos obras sociales Osde, Avalian, Sancor Salud, Prevención Salud, Pami 100%, Pami Insulinas, APROS y muchas otras Farmacia y Perfumería Avenir de Nadia Boneta 9 de Julio 189 Marcos Juárez Abierto sábados por la tarde y feriados Seguimos en 100% Salud, se lo anuncié en los títulos Estuvimos visitando Algorico Almacén Natural Que está en calle Avellaneda, en la ciudad de Marcos Juárez, al 700 Allí estuvimos con Jorgelina Y esta es la nota que hizo con Andrea San Pietro La titular de Algorico Almacén Natural Bueno Andrea, acá en Algorico, un mundo que es maravilloso Empezaste por una cuestión personal, contanos un poquito Sí, empecé en 2017 porque mi hija fue diagnosticada anteriormente como celíaca Y bueno, y el problema acá era conseguir comida Teníamos que viajar a Rosario a comprar comida Y bueno, yo trabajaba en relación de dependencia Y bueno, después decidimos con mi marido empezar algo así De a poquito empezamos en mi casa, en lo que era el garage de mi casa Estuvimos ahí dos años y después, bueno, nos mudamos para acá Y explotó, porque ahora no falta nada Nada, nada, y cada vez salen cosas nuevas, hay alimentos nuevos Hay toda una línea, un abanico para elegir Sin gluten, keto, para diabéticos Todo lo que es legumbres, esencias, semillas, harinas Diferentes tipos de harinas La gente se está volcando mucho para ese tipo de alimentación Sí, hay como una nueva conciencia, ¿no? De alimentarse más sano Porque eso favorece a la salud Totalmente Y ahora, bueno, después de la pandemia En la pandemia fue un boom Y después de la pandemia no O sea, se quedó Fue una tendencia que nosotros creíamos que iba a ser algo pasajero Porque todo el mundo cocinaba en la pandemia Todo el mundo quería cambiar Pero no, se quedó, se quedó totalmente Dentro de los productos que hay Más allá de que hay para elaborar También hay muchos elaborados Sí Nosotros trabajamos Nosotros trabajamos toda la línea sin gluten En lo que es pastas, postres, facturas, medias lunas, yogures orgánicos Y trabajamos con Luli Ceruti No sé si conocen de Fuerza Natural Ella nos elabora a nosotros todo lo que es keto Es un convenio que tenemos con ella Lo hace ella para su página web y para nosotros Todo lo que es pizzas, pastas, tartas, panes Una infinidad de cosas Todo keto Todo con 100% almendras ¿Qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más la gente busca? Keto Todo keto Este señor keto la pegó Lástima que ya está muerto, pobre hombre Pero bueno, es lo que más sale La gente no quiere consumir más harinas blancas, azúcares, carbohidratos en sí Keto es una cosa muy amplia En la cual se prohíben muchísimas cosas Pero sobre todo las harinas La gente está reacia a la harina blanca La harina de trigo la utiliza mucho el diabético Siempre que sea integral No la harina blanca de trigo Creo que ya pasó al olvido Al olvido Y veía también que hay muchos productos para los niños Sí Sus primeras papitas Sus primeras masitas El problema con el niño es que se mete todo en la boca Y puede ahogarse o demás Entonces este tipo de masitas que traemos No solamente se deshacen en la boca Es para su primer masita Sino que está elaborada todos con productos orgánicos Tanto es muqui como libre Como safranito Son productos que son de primerísima calidad En la cual desde el empaque Hasta la última parte de la materia prima Es orgánica Sin ningún tipo de cosas químicas Ni conservantes Ni nada de eso ¿Y de las hierbas? ¿Cuál es la que más sale? Es la manzanilla Nosotros traemos flores detrás de la sierra Las hierbas que traemos nosotras Son todas agroecológicas Cosechadas en tras la sierra Por eso a veces la gente viene y pide Hierbitas que son del sur No las tenemos Porque trabajamos con dos personas Que tanto cultivan y cosechan sus propias hierbas Y la moringa, la congorosa, la manzanilla Es lo que más sale Es lo que más sale Después, bueno También otro de los productos que veo por allá Que hay un montón de frutos secos y semillas Los frutos secos y las semillas Son típicas de acá de Argentina Todas son de Mendoza Catamarca y La Rioja Las nueces, las almendras Todo es todo de acá de Argentina Muy bueno Muy bueno Bueno y los cereales se siguen consumiendo Sí, los cereales se siguen consumiendo Pero se dio una vuelta de rosca El cereal sin azúcar Que están endulzados con stevia O bien con esencias Los cereales con esencias Como la quinoa Que viene con esencia de arándanos O con esencia de vainilla Sin agregarle tanto azúcar La gente lo sigue consumiendo Bien Está la línea agua que cambia Sí Que también son maravillosos Maravillosos Pero bueno De Tuti y Ani Sí Pero hay también hierbas específicas para té Que no sean de esta línea Tenemos los té Las infusiones de siempre Elisa Que es un emprendimiento Que es divino Los conocimos en la Expo Dietética 2023 Y son chicos que preparan té Y si no los blends para las hierbas Todas gourmetas Bueno y justamente hablaste de hierbas Y eso también es otro Otro Exactamente Siempre Que es orgánica Yerbas orgánicas Antiácidas De molienda con un canchado grande Sin palo O con palo Y siempre 100% sin polvo Qué bueno Bueno algo más que nos quieras decir Que haya algo que destacar De algo rico No O sea yo siempre Como siempre digo El agradecimiento total a mis clientes Porque a pesar de Como estuvo el año pasado El empezar de este año Que fue muy difícil Mis clientes siempre me vuelven a elegir Nosotras nos preparamos Yo estudié Soy auxiliar en nutrición No es que uno Viene y elige cualquier cosa Entonces sabemos Cómo llevar al cliente A lo que necesita No al vender Ni al despachar El cliente pide Y uno aconseja Y eso creo que es lo que hace Que nos vuelva a elegir Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Sanatorio Privado del Sudeste Desde 1987 Pesos La vida es única Y merece ser especial Somos más que un crematorio Somos un lugar Donde el amor perdura Llama al 03472 4432 22 O visitanos en Garibaldi 129 Marcos Juárez Puente Arcoiris Donde el amor trasciende Cardiovascular Marcos Juárez Se atiende APROS Y el resto de las obras sociales Cardiovascular Marcos Juárez Yo siempre fui el último de la fila Y yo la primera Todavía En mi casa No siempre tengo todo el alcance Yo Y depende Yo necesito un auto Donde pueda entrar A mí cualquiera me queda cómodo La ropa S OXS Yo XXXXL ¿Seguro? La segunda La segunda seguros Lo primero Somos Che, si nos piden el seguro Acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo No tengo el celular El campeón La kinesiología y fisioterapia Es una profesión de la salud Una formación universitaria Con matrícula profesional Y seguro de mala praxis Los kinesiólogos realizan distintas prácticas Como por ejemplo Prevenir y abordar la discapacidad Invalidez Y disfunción orgánica Rehabilitar procesos patológicos Traumáticos Se, seculares Disfuncionales Disfuncionales Y quirúrgicos Evaluar embarazadas Neonatos Lactantes Niños Adultos Y pacientes gerontes Realizar el abordaje terapéutico Y seguimiento de los mismos Prescribir o indicar ejercicios específicos En patologías tales como Obesidad Diabetes Hipertensión Y cardiorespiratorias Tratar y reeducar lesiones producidas en el deporte Y en pacientes quemados Rehabilitar y reeducar músculos Huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Abordaje neurokinesiológico en prevención y atención Estética facial y corporal Rehabilitación dermatofuncional Pacientes quemados Celulitis Flacidez Estrías ¿Qué debe exigir el paciente? Título habilitante y matrícula profesional emitida por Colegio Profesional Ante cualquier duda o consulta Dirigite al Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la provincia de Córdoba Regional 7 Al teléfono 03472 455092 O en www.regional7umj.org Continuamos en 100% Salud Recordar nuestras redes sociales Estamos en Instagram, Facebook y Youtube como 100% Salud Así puedes dejarnos tu comentario, sugerencia o duda O también al Whatsapp que figura en pantalla durante el programa Que Jorge Dina responde todos los mensajes que nos llegan De hecho agradecemos a aquellos que se comunican con nosotros A través de esos medios de comunicación Vamos a ver la primera parte del informe que tiene que ver con el cardiovascular Marcos Juárez En su momento hablamos con el doctor Augusto Juncos acerca de cómo funcionaba la institución médica Con qué equipos contaba y demás Y en ese caso el cardiovascular Marcos Juárez tiene un equipamiento de tecnología superior Que para encontrar un tomógrafo de esas características hay que ir a Córdoba, hay que ir a Rosario Y bueno y está aquí en Marcos Juárez El doctor Augusto Juncos en este fragmento de la nota nos explica Parte de los estudios que se pueden hacer con este tomógrafo Bueno hace unas semanas atrás cuando hablamos con el doctor Juncos en cardiovascular Marcos Juárez Hablamos de los servicios que se brindaban y específicamente del equipamiento Con el que contaba cardiovascular Marcos Juárez Para atender a pacientes de Marcos Juárez y de toda la región Y uno de los equipos más destacados es sin dudas este tomógrafo que estamos viendo en pantalla Y en esta nota el doctor Juncos nos explica algunas de las cosas que se pueden hacer con este tomógrafo Ese es un monitor que tiene una computadora conectada a una computadora que hace las reconstrucciones 3D El tomógrafo adquiere las imágenes con una bomba Se le inyecta por la vena al paciente contraste a una cantidad de mililitros por segundo que nosotros le programamos Y eso nos permite que se vaya pintando la arteria Y en ese momento se dispara la adquisición Captura la imagen del equipo y después se hace una reconstrucción 3D de las imágenes Que es lo que estamos viendo ahí Exacto, eso nos permite ver la arteria desplegada de punta a punta Nos permite ver si hay obstrucciones de la arteria intraarteriales Y nos permite ver también por afuera de la arteria Como ves este estudio acá que tiene un hematoma por fuera de la arteria Básicamente nos permite hacer todo lo que sea diagnóstico de enfermedad vascular Similar a lo que es un cateterismo Nada más que esto es no invasivo ¿Y este estudio cuánto tiempo lleva aproximadamente? Bueno y esto lleva más o menos media hora entre que entra el paciente, se lo canaliza Se prepara la bomba, se programa la computadora, lleva más o menos media hora Y después lleva media hora más por lo menos el tema de la reconstrucción El trabajo que hacen los chicos acá El trabajo que hace el técnico Pero el paciente está a la media hora esa y luego se va, se retira Una vez que se tiran las imágenes en unos segundos Claro, este estudio con contraste porque toda la preparación y demás Y después vos tenés que ver que no es la reacción alérgica O sea, es una preparación, se hace el estudio y después el post estudio ver que no haga ninguna complicación hacia el contraste Cuando es sin contraste el tiempo que tarda son segundos Porque te decía, este equipo hace un recorrido de 6 centímetros y medio casi por segundo Entonces la exploración es de un cráneo en 2 segundos Y qué es lo que estamos viendo en la otra máquina que están allí operando también Esta otra máquina es una tomografía y se ve bien detallada la parte ósea Es lo mismo, es la adquisición pero sin contraste Y acá vemos la parte ósea de un pie y está reconstruida a 3D Eso cuando hay una línea de fractura nos permite ver ese trazo de fractura Cuál es la dirección que lleva y eso es bueno para el médico por si es quirúrgico Le facilita, ¿no es cierto?, el trabajo Bueno, Gusto, ¿y qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, esto es una tomografía cardíaca Abajo a la izquierda ves un render de reconstrucción 3D del corazón Y en las otras tres imágenes ves el músculo cardíaco con el contraste adentro Y las arterias también con el contraste Y ahí se ven desplegadas y después uno va viendo ahí si hay obstrucción de alguna arteria o no El grado de obstrucción y eso nos permite saber si necesitamos andar a hacer un cateterismo A poner un estén, a cambiar una válvula Es un estudio complementario a los otros estudios que hacemos nosotros Un estudio de imágenes complementario a lo que ya hacemos Nos permite ver el tamaño del corazón El grosor del músculo cardíaco, las válvulas y las arterias Nos permite ver defectos interventriculares, interauriculares Fístulas entre las arterias coronarias Fístulas que podría llegar a existir entre la aorta y la arteria pulmonar O sea, nos permite hacer todos los diagnósticos de la patología cardíaca que existen Emprende con Essen y Teresa Pastura Cero inversión Equipá tu cocina gratis Ganá dinero extra desde tu casa Sin límite de edad y sexo ¡Sumate al equipo! ¡Te estamos buscando! Para más información 3472-622-927 Teresa Pastura Representante oficial Essen en toda la región Zoom presenta Los impacientes Son esas personas que no saben controlar la ansiedad Que cualquier espera Los desespera Gente que valora demasiado su tiempo Y aunque tengan que ir al médico Nunca van a ser pacientes Para todos ellos Existe Zoom Que brinda atención médica de calidad En tu domicilio Y antes de lo que te lleva a dirigirte a la clínica más cercana Asociate y olvídate de las salas de espera 422-094 O Zoom Marcos Juárez En nuestras redes sociales Zoom Te cuidamos Siempre Mantener los terrenos libres de malezas Es responsabilidad de sus propietarios Según la ordenanza número 852 Una vez notificado el estado irregular del predio Se establece un plazo de 5 días Para efectuar su desmalezado Vencido el tiempo La Municipalidad de Marcos Juárez Puede proceder a la limpieza Aplicando los cargos y multas correspondientes A sus propietarios En la temporada de calor y lluvias Conservemos los terrenos limpios Y evitemos molestias a nuestros vecinos Hacé tu reclamo 3472-431-229 Municipalidad de Marcos Juárez Construimos una ciudad mejor para todos Optica Bertozzi Suma más servicios para vos División Kids El lugar para que tu hijo encuentre Lo que necesiten anteojos recetados Y para sol Bertozzi Kids Otra más de Bertozzi es óptica Bertozzi es óptica Bertozzi Último tramo de 100% salud En el bloque anterior El doctor Juncos Nos explicó parte de los estudios Que se realizan con el tomógrafo Que tiene cardiovascular Marcos Juárez Ahora vamos a ver al licenciado Lucas González Que hace producción de videoimágenes Allí en cardiovascular Marcos Juárez Marcos Juárez perdón Hablarnos de la colonoscopía virtual Y otras cosas que pueden hacer Con este tomógrafo Lucas presentate para la audiencia de 100% salud Y después nos contás que es lo que nos está mostrando acá Bueno mi nombre es Lucas González Soy licenciado en producción de videoimágenes Estamos viendo un estudio de una colonoscopía virtual En la cual se toma una adquisición volumétrica En tres planos En los tres planos Axial, coronal y sagital Y mediante una preparación previa Hacemos la navegación virtual De todo el colon El intestino grueso El intestino grueso Y podemos navegar Virtualmente Todo el trayecto del colon Desde el recto hasta el ciego Esto El beneficio de esto Es que no tenemos Anestesia Entonces el paciente Se hace de manera ambulatoria Es la gran ventaja ¿Cómo son las pantallas? En la pantalla de arriba a la izquierda ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que estamos viendo Bueno estos son los planos Por donde va la cámara Para seguirnos Para orientarnos En qué posición estamos Navegando Lo que se ve en blanco y negro Es el estudio corte por corte Exacto En tres ejes Para que vos te ubiques Dónde está la cámara Dónde estamos navegando Y la posición del En este caso Estamos en el recto descendente En el colon descendente Lo vamos orientando Y orientando al médico Para saber El médico que lo informa Para saber dónde Puede llegar a haber una patología Y lo que vemos a color Es la reconstrucción Que hace el equipo De los tres ejes Que estábamos viendo Exactamente Exactamente Contalo vos eso A ver Sí, sí O sea de donde vamos En la camarita Esto sería prácticamente La cámara virtual Y esta es la navegación Por donde vamos recorriendo Todo el colon Por ejemplo En este caso Seguimos por el colon El ángulo esplénico O sea navegamos todo Al insuflar Nosotros tenemos que insuflar Al paciente con aire Y habiendo una patología obstructiva El aire siempre va a pasar Por lo que se puede estudiar completo El colon No como la convencional Que bueno Esto nos ayuda Ayuda al médico cirujano A terminar Poder terminar el estudio Y una pregunta más Por ejemplo Acá se ven Por ejemplo Los pólipos Se ve todo En la construcción virtual Exactamente Los pólipos Bueno en este caso Es un paciente normal Pero podemos marcar el pólipo Y el mismo equipo Si son mayores de 4 milímetros Te lo detecta Te saca la densidad Y te toma la distancia Desde el recto Hasta donde está marcado el pólipo Entonces uno Ayuda al cirujano En este caso A saber donde está La patología Bueno y más allá de Recién hablábamos De los pólipos Y la detección de los mismos En una colonoscopía virtual ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Y qué es lo que detecta el equipo? Este es un software Complementario Del tomógrafo Que bueno Tiene para medir los nódulos Los nódulos pulmonares Entonces medimos Te lo va tomando Te saca el mismo equipo Uno lo va marcando Y te va midiendo El milímetro La unidad de Hanfield Que es la densidad En que se mide Por tomografía Y lo va marcando Bien preciso Ya sea densidad Y tamaño De estos nódulos Estos nódulos Son muy notorios Pero hay pacientes Son nódulos más chiquitos Y nos ayuda Nos ayuda al médico A detectarlo Y sacarle La densidad Y al saber la densidad Sabemos la patología Que puede ser En este caso Los nódulos Son benignos O malignos Y te hace una reconstrucción El mismo equipo Te lo reconstruye Virtualmente Exactamente Yo marqué algunos Algunos en este caso Pero Y te los va marcando Acá El nódulo uno Bueno el dos Cuatro Te lo va marcando Y te lo va numerando Y el mismo equipo Bueno ya te toma Te lo va detectando En forma 3D De cada nódulo Y cada Cada patología No solamente nódulo Hasta aquí llegamos Con la edición de hoy De 100% Salud Que esperamos les haya gustado Gracias a Optica Bartosi Como siempre Por los anteojos Que ya tengo mi nueva graduación A Pilchería de Grano Por la ropa Y a ustedes Por acompañarnos siempre Semana a semana En esto que es 100% Salud Que tengan buena semana Y buena salud Chao Presentó 100% Salud Secretaría de Salud Pública Municipalidad De Marcos Juárez ZUM Te cuidamos Siempre Diagnóstico Bellaneda Un espacio integral De medicina y salud Cardiovascular Marcos Juárez Grupo Asegurador La Segunda Panadería Y Cafetería Gire O Salud P routine Superman Bien De 실제로 Suérez Salud Pública Gracias.